Virgencita Guadalupe, yo vengo a pedirte un deseo y es un deseo que yo espero con ansias y mi deseo es que ya no haya más clases y que haya más vacaciones. Realmente lo espero con ansias y espero que algún día puedas cumplirme este deseo. Gracias, Morenita. No me hagan caso. No me hagan caso. Gracias, Morenita. Gracias. Gracias. Gracias.